Esta mierda va a matar mi hermano Ya, ya Me duelen los ojos De llorar sangre Como la virgen de Guadalupe grande El dolor se expande Como una gota de veneno Come mi glande Tu sabes que yo no soy bueno Aunque te encante El demonio me consuela Aunque no cante Me acaricia por la noche Como mi amante Le gusta todo mi talento Y mi talante Siempre pa'lante Aunque Dios me echase del cielo por ignorante Voy a subirme a un quinto piso Aunque no salte Yo pa' ver llorar a to' mis chicos Y ver quien vale A todo el que llore mi muerte Prometo darle Un infinito de cariño Seré su todo Estoy drogado y escribiendo Que no se note Mi inspiración hoy Ha salido a flote Tiro mi alma al mar Mi vida tiene un bote Un ovni viene y me lleva a algún puto monte Me explica como nos crearon Ellos no tienen horizontes ni planos No creemos los gigantes Somos enanos Tu sabes bien de lo que hablo Te parto un cráneo Conmigo nadie juega Estoy demasiado ocupado Follándome a tu jeva Solo hemos visto lo que nos han mostrado La mayoría son mentiras de abogados Solo son mentiras Solo son mentiras Solo son mentiras No me creo nada Nada creo niga Solo son mentiras Solo son mentiras Solo son mentiras No me creo nada Nada creo niga